Tenemos un fuerte compromiso con promover la innovación en el emprendimiento, la transferencia tecnológica a nivel interno, pero también somos un actor llamado a contribuir en la región y en el país. El programa Impulsa busca desarrollar y fortalecer emprendimientos sociales en etapa inicial, que tengan un impacto en la quinta región. Buscamos que los y las, estudiantes de pregrado, de postgrado y alumnos de la PUCB, lideren proyectos que mejoren la calidad de vida de las personas. Bueno, ha sido una experiencia muy gratificante personalmente y profesionalmente. Ha sido genial en la cooperación, la colaboración de tanto los voluntarios, los profesores, nuestros asesores en el programa. Y agradecido totalmente del desarrollo personalmente y del equipo que hemos tenido. El programa Ciclo del Emprendedor tiene por objetivo aportar al desarrollo sostenible de microemprendedores y microemprendedoras de la región de Valparais, que desean fortalecer y hacer crecer sus negocios. Todo lo anterior se logra a través de diversas capacitaciones, asesorías y vinculación con redes y la academia. Que para nosotros como escuela es súper importante salir de la sala de clases. Es una metodología que logramos implementar este semestre. Creemos que es un aporte al desarrollo sostenible en la región principalmente, que podamos contribuir con ese conocimiento que está en la aula y que salga a estas personas que lo necesitan. Trabajamos un primer taller de autocuidado que tenía que ver con el reconocimiento de los riesgos asociados al emprendimiento. Y también trabajamos aspectos que tienen que ver con el reconocimiento de las características del emprendimiento en contextos neoliberales. Y generar espacios y prácticas asociativas para apoyarse mutuamente. Eso fue fundamentalmente nuestro trabajo. La experiencia del ciclo del emprendedor es bien intensa, pero muy enriquecedora. En lo personal yo siento que me ayudó mucho a crecer. Y lo que más voy a rescatar es que me hizo cambiar el switch de una mentalidad de emprendedora a empresaria. Porque me ayudó a empoderarme con herramientas y conocimiento de mi empresa. ¡Gracias!